¿Qué es el reto mayor en la actualidad? Quizá el reto mayor en la actualidad sea la falta de inversiones, hay que hacer más inversión en reutilización, pero una cosa muy importante que muchas veces se olvida es la concienciación de la población. Hay que educar a la gente en que cada gota de agua hay que usarla de nuevo, hay que eliminar falsos temores acerca de la reutilización. Uno de los problemas, si ponemos legislaciones muy restrictivas, es que la gente puede pensar que es algo muy peligroso, lo cual no es cierto. Tenemos tecnología para fabricar cualquier tipo de agua a partir de cualquier tipo de agua. Podemos hacer agua potable. Por ejemplo, en España está prohibido el uso de agua reutilizada para hacerla en agua potable, pero eso se está haciendo en California, en Singapur o en Israel sin ningún problema durante muchísimos años y sin ningún riesgo para la población. Entonces yo creo que hay que educar a la población en que el agua hay que reutilizarla y que no supone un riesgo si se hace correctamente. No. 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 No.